Bueno, anteriormente habíamos visto el inicio del renacimiento, el renacimiento ya posicionado y en esta parte 3 vamos a hablar de algo que en inglés se llama High Renaissance que es como el renacimiento ya en un alto impacto y aquí vamos a ver dos personajes principales el primero que vamos a hablar del día de hoy especialmente el día de hoy vamos a hablar de Miguel Ángel, Michelangelo y el próximo domingo vamos a hablar de Leonardo da Vinci en la parte 4 y en la parte 5 vamos a hablar del renacimiento del norte y de Venecia pero bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de Miguel Ángel para los que les gustan creo que ya sabían por lo que les puse de quién creen que vamos a hablar y pues esta es una de las obras maestras de Miguel Ángel pero hay ahí varios datos interesantes de Miguel Ángel que les quiero comentar y pues bueno, el día de hoy vamos a utilizar dos libros el mismo libro The Short Story of Art si quieren conseguir este libro nada más díganme y les paso el link si están en México, si están en otro lugar pues yo creo que ahí les puedo ayudar a conseguirlo este yo lo conseguí de hecho en el museo en Amsterdam, el Rijksmuseum creo que por aquí tengo el de este pero pues lo pueden encontrar en internet entonces vamos a usar este, este es el que estamos usando para la cronología de las sesiones pero por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar del High Renaissance pero este lo voy a dividir en dos sesiones porque aquí se habla de Leonardo da Vinci y de Michelangelo y quería pues hablar de los dos específicamente en una sesión porque son artistas que merecen su propio spot de tiempo y bueno, también utilicé este que tenía por ahí que ya se los había enseñado en una sesión de Stories de El Vaticano mi separador este creo que lo compré en Puebla bueno, sí, sí, Puebla ok, bueno este lo utilicé porque aquí viene muchísimo más información de la Capilla Sixtina y pues de las obras que hizo Miguel Ángel entonces también no sé de referencia a este este no sé si, o sea, lo estuve buscando en internet y parece que no lo puedes encontrar creo que tienen que ir al Vaticano para encontrarlo porque dice aparte que es Edizioni Musei Vaticani entonces yo creo que nada más lo pueden encontrar ya pero si acaso tienen la oportunidad de ir se los recomiendo comprarlo porque luego ya después te das cuenta de muchas cosas que pues para los que han ido a los museos del Vaticano hay muchísimas cosas que ver entonces te abrumas un poquito y se te pasan algunas cosas importantes entonces con este libro ya de que ah, mira, se me pasó esto pero ya lo conozco pues con el libro y pues bueno vamos a hablar ya tengo aquí mis notitas para no hablar tanto lo voy a tratar este lo hago entre 40 entre 30 y 45 minutos la sesión para no extenderme tanto pero puedo hablar aquí 3 horas de Miguel Ángel pero bueno vamos a empezar entonces en el acto de renacimiento o el High Renaissance los papas obtienen poder estable y esto pues obviamente les da ya poder a la iglesia católica para poder hacer comisionados o sea, decirle a los artistas que le hagan desde pintura, arquitectura y esculturas pues para honrar a la iglesia y entonces en este momento los papas ya tienen un poder bastante establecido y pues esto se da en el Vaticano entonces el Vaticano agarra bastante poder aquí y por eso se empiezan a hacer muchos comisionados y empiezan a agarrar bastantes artistas del renacimiento pues para hacer este tipo de obras de arte como el que les estoy enseñando aquí que vamos a hablar ahorita en específico también empiezan a explorar al inicio del renacimiento empezaban a explorar la anatomía de los humanos con cadáveres y pues esto obviamente aumentó la técnica de pintura de todos los artistas y también los escultores porque ahora sabían pues las dimensiones de un cuerpo humano y eso hacía que puedan hacer una obra de arte pues mejor porque anteriormente pues sí se veía medio desproporcionado el cuerpo sobre todo en las pinturas de hecho los antiguos griegos y romanos en escultura ellos tenían bastante información y tenían muy muy buen arte porque las esculturas realmente se ven con buenas proporciones pero en la pintura lo que les había comentado es que no había profundidad entonces todos se veían así de un solo plano y ya empiezan a utilizar diferentes planos sombras que le dan profundidad a sus obras de arte y ya se ven más con más exactitud quiero ver al rato pero no he visto las otras sesiones no hay problema no hay problema de hecho cada sesión es individual o sea si algún movimiento no te gusta pues sáltate la sesión y por ejemplo ahorita vamos a hablar de Miguel Ángel gracias de hecho Ángel Castro bueno y pues eso obviamente con informe al tiempo el estudio de la anatomía iba mejorando y tú te das cuenta que al inicio del renacimiento y al final del renacimiento las pinturas sabes que tenían muchísimo más técnica y se veían ya más reales claro que ahorita que les voy a enseñar les voy a hacer unos comentarios de los cuerpos que pintaba Miguel Ángel pero bueno entre los artistas que se renoman en el High Renaissance son Leonardo da Vinci Miguel Ángel como les había comentado Rafael Andrea de Sarto y Palo Veronese pero en este caso voy a hablar nada más de Miguel Ángel y de Leonardo y hoy solamente es de Miguel Ángel pero es como que una introducción a este movimiento que ya es prácticamente el final o la última etapa del renacimiento y bueno vamos a hablar ahora específicamente ahora sí de Miguel Ángel a ver por aquí les tengo las fotitos Miguel Ángel muy bien este es un retrato de Miguel Ángel pero no lo hizo Miguel Ángel lo hizo Daniel Edalvo y Tera entonces Miguel Ángel nació en Caprese pero murió en Roma y se pasó casi toda su vida artística entre Roma y Florencia desde los 12 años empezó a hacer esto él era hermano de otros 4 hombres varones era el segundo y esto es interesante porque su familia no consideraba que los artistas pues era una buena carrera para sus hijos o sea realmente cuando Miguel Ángel desde muy pequeño mostró este amor por el arte inclusive bastante este potencial para ser un gran artista pues su papá se dijo de que eres una desgracia ¿no? ¿cómo vas a ser artista? ponte a estudiar otra cosa y lo puso a estudiar matemáticas y un montón de cosas pero al final a los 12 años tan chiquito a los 12 años él decide irse y es aceptado en un lugar este para poder estudiar pintura que fue lo primero que él quiso estudiar pintura ahora no me quiero adelantar este y bueno él no me quiero saltar a donde eso ok bueno entonces él empieza a estudiar pintura pero un dato importante aquí para Miguel Ángel es que él no quería ser pintor él quería ser escultor entonces empiezan nada más con la idea de poder estudiar arte pero realmente lo que se quería especializar era escultor lo cual es interesante tiene muchísimas este obras de arte en esculturas pero la que se le reconoce más es la pintura él es reconocido por ser arquitecto escultor y pintor pero la pintura que hizo en la capilla Sixtina pues es reconocido a nivel mundial entonces Miguel Ángel te acuerdas de la capilla Sixtina pero realmente a él le enojaba que lo consideraba un pintor o sea realmente cuando le decían el pintor Miguel Ángel él se enojaba se enojaba muchísimo y decía no yo no soy un pintor que te pasa yo soy un escultor o sea para él era una ofensa que le dijeran pintor lo cual es más muy interesante porque hizo una obra extraordinaria pero bueno entonces a él no le gustaba pintar de hecho ahorita les voy a comentar que realmente él no quería hacer la capilla Sixtina pero lo hizo para poderse ganar un trabajo de escultor entonces ese es un dato interesante de Miguel Ángel aparte comentan que él tenía un humor bastante peculiar que era muy malhumorado y muy directo y básicamente echaba a todo mundo le pleito y realmente tenía un humor bastante intenso entonces cuando le decían pintor pues ya se han de imaginar cómo reaccionaba ese señor cuando a él un pintor bueno pensaba que los pintores pues no no eran tan buen estatus como él un escultor entonces quería ser un escultor o llamado como un escultor y bueno a ver aquí les quiero dejar su firma la verdad es que guardé la firma a ver guardé la firma porque me gustó mucho o sea realmente todos estos artistas tienen sus propias firmas con las que firman sus cuadros y todo eso y me gustó mucho la firma de Miguel Ángel nada más que se las quería enseñar y pues bueno una de las personas también interesantes en la historia de Juan Pablo muy chiquito es esta persona que es Lorenzo el Magnífico que era uno de los Medici los Medici o la familia de los Medici este va en acento en la E era una de las familias más importantes de Florencia y tenían muchísimo dinero ellos también le permitieron hacer exploraciones en cadáveres a Miguel Ángel entonces le proporcionaban bastante de este budget dinero para poder hacer todos estos y le facilitaban bastantes cosas para poder hacer más estudios y pues que pudiera ser mejor pintor y pues este fue una de las primeras obras de pintura pintor y escultor también de pintura de Miguel Ángel que es el retrato de Lorenzo el Magnífico que es Lorenzo de Medici esto fue en 1492 tenía 17 años cuando hizo esta pintura o sea a los 12 empezó a hacer y empezó a hacer obras magníficas o sea realmente desde muy pequeño Miguel Ángel pues este se notó que tenía arte esta es otra de las obras que hizo Miguel Ángel desde un inicio esta fue este un año antes de la de Lorenzo de Medici en 1491 y esta se llama Piedad Basílica de San Pedro está en el Vaticano la Piedad está en el Mancílica de San Pedro Vaticano y este mide 1.34 por 1.95 la verdad es que está linda pero ahorita les voy a mostrar las obras de arte que hizo después que la verdad es que están muy impresionantes pero pues para estar tan corto de edad y ser un artista pródigo por así decirlo porque desde muy pequeño pues hizo obras de artes impresionantes entonces esta fue una de las obras de arte que se hizo primero esta es la Virgen de la Escalera la Piedad es donde las quiero hablar ahorita ya no los confundo esta obra de arte es la Virgen de la Escalera y esta fue de las primeras que hizo ahorita les enseño la Piedad que para mí es mi favorita esta es la Piedad y esta es la que está en la Basílica de San Pedro de esta es la que les quiero hablar una de las cosas interesantes de Miguel Ángel como en su vida de escultor es que él trabajaba con piedras completas quiere decir que tenías una piedra gigantesca y él empezaba a esculpir sobre la piedra directamente ahora ¿y esto qué tiene que ver o por qué era difícil en esa época? bueno para ser escultor normalmente lo que hacían es que tenían pedazos de piedra y por ejemplo los brazos se los ponían y se ponían algunas partes no te ibas todo de jalón en una piedra completa pero es sí él dedicó su vida en la escultura y hacer obras con las piedras completas lo cual aumentaba el grado de dificultad pero el detalle al final o sea si lo podría lograr pues era una sola pieza y pues eso era muchísimo mejor ahora ¿qué tiene de asombroso esta pieza? bueno estamos hablando de mármol que está esculpido en mármol esta pieza mide 1.74 por 1.95 y esta pieza lo interesante es que vean el movimiento de la ropa de la virgen de la mujer el cuerpo de Jesús el abdomen o sea realmente los músculos vean las rodillas o sea las rodillas parecen como una rodilla de un ser humano o sea no se ven no se ven falsas se ven vean el brazo vean que en el mano si es que pueden ver bien en la mano viene un agujero en la mano que fue pues obviamente donde están este donde lo crucificaron vean el detalle del dedo vean o sea realmente tú ves esta obra de arte y parece que en realidad estaba una mujer este sosteniendo a Jesús bueno la virgen sosteniendo a Jesús y que fueron no se hechos en piedra en ese momento o sea realmente el detalle de esto es asombroso pero tal vez es acá nada más confirmen si si me ven y me escuchan ah si aquí está muy bien continúo entonces realmente esta obra impacta a muchísimas personas y realmente le dan el estatus a Miguel Ángel gracias Y bueno, una nota importante de esta obra es que hace algunos años una persona que aclamaba ser hijo de Dios le destruyó pedazo del brazo de este lado, del brazo izquierdo, y pues sí le hizo bastante daño a la escultura pero la reconstruyeron, entonces prácticamente lo que estamos viendo ahorita en el brazo es, eso es reconstruido pero pues obviamente si te pones a ver muy muy bien sabes cuáles son las partes originales y cuáles son las partes no originales a lo largo de la historia, y eso es otro proceso, otro live yo creo independiente cuando acabemos todos los movimientos es la reconstrucción de las obras de arte, obviamente la preservación de estas obras de arte no es como que hayan sido preservadas así como están hasta ahorita, o sea realmente tienen que hacerle muchísimo tratamiento a las obras de arte desde pinturas hasta esculturas, arquitectura, todo lo tienen que estar restaurando constantemente de hecho han echado a perder bastantes obras de arte muy buenas por culpa de una persona pues que no sabía bien de restauración de obras de arte, entonces esta es otra historia que vamos a hacer un live en específico para restauración de obras de arte, en donde han echado a perder las obras y en donde pues si realmente se ve la diferencia que no debería verse diferente, debería verse igual a como se hizo originalmente y bueno, la otra obra de arte de Miguel Ángel es el David, el famoso David este está gigante, mide 5.17 metros y pesa 5.572 kilogramos fue hecho en 1504 y pues bueno, este representa al rey David antes de enfrentarse a Goliath y para los florentinos esto simplemente era como un honor hacia la república de Florencia que en ese entonces había, ahí está medio confuso porque realmente en sus épocas de inicio los Medici le dieron mucha oportunidad a Miguel Ángel para poder hacer estudios de anatomía le encargaron un montón de trabajos, pero este trabajo en específico es de la república de Florencia que se oponía un poquito a la casa de los Medici, entonces por ahí se volteó de bando pero bueno, eso ya son cuestiones políticas, vamos a hablar de las cuestiones artísticas de Miguel Ángel y pues bueno, realmente el David cuando también se terminó la gente quedó impresionada por la anatomía que utilizó, o sea realmente sí parece un hombre con todas sus complexiones muy bien definidas con todas sus características, mediciones y realmente pues esto no era muy común en esa época y pues bueno, también esta está en la galería de la Academia de Florencia y pues es una de las obras maestras de Miguel Ángel hay una réplica que para mi perspectiva no se ve tan igual porque realmente hay una réplica chiquita que está en las calles de Florencia para que puedas apreciarlo entonces ahí esa es una réplica obviamente esta no la hizo Miguel Ángel, esta la hizo pues otra persona que ahorita no es importante porque estamos hablando de Miguel Ángel y bueno, este... va la historia ahora sí del Vaticano de la Capilla Sixtina ok, bueno Miguel Ángel ya era reconocido este... luce más delgado sí, el chiquito de afuera no hizo tanto ejercicio se ve más este... con más ejercicio el David original pero bueno Miguel Ángel ya era reconocido a nivel Italia que era muy buen escultor y muy buen pintor y muy buen arquitecto entonces el Papa Julio II si es Julio II, sí el Papa Julio II le manda a hacer su sepultura lo cual es un poco extraño porque ellos muy... ellos... bueno, no, no es extraño creo que pues es normal mandaban a hacer su... vaya, donde lo iban a sepultar entonces pues lo mandaban a hacer bien bonito y todo y le habla a Miguel Ángel y le dice quiero que hagas pues los diseños y las esculturas que van a ir en mi sepultura y Miguel Ángel estaba todo emocionado porque pues él era lo que quería hacer él era el que quería ser escultor y va y empieza a hacer ideas y todo y el Julio II, el Papa este... dice, ¿sabes qué? bueno, aquí les voy a enseñar la escultura esta fue la que hizo, pero después porque esta todavía no la hace pero para enseñárselas este... ¿sabes qué? quiero que... pues remodelarlo de la... Capilla Sixtina porque la Capilla Sixtina sufrió varios... pues hubo una expansión en la Capilla Sixtina pero también hubo... este... se empezó a grietar y tuvieron que hacerle varias pues remodelaciones la Capilla Sixtina anteriormente en el techo era completamente... era un cielo estrellado era completamente azul y con estrellas prácticamente eso era lo que había en el techo de la Capilla Sixtina y había una que otra obra en las paredes entre los artistas que pintaron las obras de las paredes está Sandro Botticelli que hablamos de Sandro Botticelli en las sesiones anteriores de hecho fue la sesión anterior entonces Sandro Botticelli fue uno... una obra de arte de Sandro Botticelli está en la Capilla Sixtina entonces se me hace muy bueno y bueno entonces le dice pues pinta la Capilla Sixtina el techo estamos hablando de un techo de... a ver... ¿dónde está la... la medida? está gigantesco 40.9 metros por 13.4 metros y un techo o sea estamos diciendo que se pinta en fresco quiere decir que tienes que pintar sobre la pared o sea sobre el techo tenías que pintar y pues Miguel Ángel no era como que muy fan de la pintura y se ofendió y dijo no yo no soy pintor qué ofensa tan más grande o sea se lo hubo con el Papa o sea qué ofensa tan más grande yo no voy a hacer eso le dijo el Papa ok entonces no vas a hacer mi sepultura tampoco y Miguel Ángel fue así de como que no pero esa sí la quiero hacer dice bueno te voy a dejar hacer mi sepultura cuando tú termines la Capilla Sixtina y Miguel Ángel le quedó todo de regañadientes entonces dijo aceptó entonces aceptó hacer la Capilla Sixtina pero no la quería hacer o sea fue obligado por el Papa Julio II bueno ahí tuvieron un trato esta vez la sepultura de Julio II el Papa obviamente esta la hizo hasta después que terminó la Capilla Sixtina pero se los pongo de una vez porque vamos a hablar de la Capilla Sixtina ahora estamos hablando de una magnífica obra de arte o sea si han ido a la Capilla Sixtina se supone que no puedes tomar fotos no sé de dónde salieron esas fotos yo tengo una foto que tomé a Transfambalinas pero las puse aquí porque la mía pues obviamente sale súper movida y todo este y pues esta la saqué de internet mejor para que tengan un poquito más del detalle para los que no han ido es impresionante la Capilla Sixtina está toda llena por las paredes y por el techo de pinturas estas pinturas este una pared de enfrente este bueno depende de dónde entres y el techo está hecho por Miguel Ángel pero las de las esquinas en las paredes están hechas por otros artistas otros pintores y pues bueno vamos a hablar de esto bueno Miguel Ángel llega y ve y Miguel Ángel dibuja en su cuaderno todos los pedacitos que están viendo de la Capilla Sixtina cada uno de los pedazos empieza a dibujar en su cuaderno hasta tener este resultado este ya es el resultado y pues estamos hablando de un techo gigantesco entonces contrata a cuatro asistentes para que pues le ayuden a pintar realmente o sea para que le ayuden y lo primero fue que no sabía cómo llegar al techo o sea realmente pintar en el techo era bastante complicado entonces él se diseñó este un pequeño sistemita con unas tablas puso unos clavos y de ahí pudo empezar a pintar desde el techo pero si fue increíblemente difícil esto se consigue a los cuatro asistentes ve que esos asistentes no son tan buenos como él no hacen lo que quieren y son ineficientes y los corren entonces él solito se aventó todo el techo de la Capilla Sixtina y eso es muy interesante pues ya habíamos comentado que Miguel Ángel era muy malhumorado entonces se enojó con ellos y los corrió entonces se aventó él todo y ahora estamos hablando que estaba pintando en fresco cuando él pintaba dejaba secar o lo que sea y volvía a ver su obra este hubo varios detalles que no le gustaron o que calculó mal quiere decir o sea tienes como él ya tenía todo el detalle tenía que estar calculando los espacios a ustedes ven que hay unos triángulos y un salido unas como que unas vallamonitos así de escultura como si fuera realmente una escultura bueno todo es pintura todo es pintura entonces tenía que medir este prácticamente de dónde sale este para que todos los cuadros pues pudieran caber en el espacio entonces hubo varios errores de cálculo que tuvo Miguel Ángel entonces tuvo que retrabajarlo pero para pintar en fresco necesitas ciertas capas de diferentes materiales entonces esto es muy difícil y cuando quería retrabajar tenías que sin salir otra vez quitar toda la piedra un pedazo de la piedra volver a hacer estas capas y ahora sí a pintar entonces pues si era bastante desgastante pintar en fresco y ahora imagínense en el techo el grado de dificultad era impresionante pero ahí está Miguel Ángel a regañadientes haciendo todo esto y pues bueno la primera parte que terminó fue esta que estamos viendo aquí entonces era una parte él había cubierto este el techo con una tela o sea tenía así una tela donde él estaba pintando la mitad pues porque no quería que vieran su obra de arte todavía porque pues él estaba trabajando muy duro y quería que sorprenderlos cuando se revela la primera mitad de la capilla Sixtina todos en el Vaticano estaban asombrados de su obra de arte ahora la capilla Sixtina toda esta obra de arte narra el libro de Génesis de la Biblia o sea prácticamente desde el inicio de la creación ahora toda la capilla Sixtina narra desde Génesis del Viejo y el Nuevo Testamento diferentes partes del Viejo y el Nuevo Testamento pero el techo es la parte del Viejo Testamento en la parte de Génesis y prácticamente la narración de Génesis y algunos personajes también de la historia bíblica lo cual se me hace impresionante ahorita les voy a les voy a comentar la parte viene desde la parte que hace las plantas la luz la tierra la creación de Adán el pecado el primer pecado el destierro del paraíso y todo o sea todo esto es cada una de las pinturas y realmente va narrando la historia si ven en el primer cuadro que vemos desde la esquina no lo puedo ahora déjame un chiquito este de aquí ahorita lo ven es la creación de la luz y luego es la creación de las plantas y el agua y luego el de en medio no veo bien pero el que sigue es la creación de David y luego la creación de Eva y luego el pecado o sea realmente es lo que así van las 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 obras de arte ahí entonces realmente era impresionante y estamos hablando que él dibujó en su cuaderno todo Toto lo dibujó lo calculó y posteriormente lo pasó al techo estamos hablando que estaba en el techo o sea era impresionante la dificultad y bueno déjenme me pongo mis notas luego voy a hablar y bueno esto se tardó antes de irme a los detalles solo 4 años en hacer o sea desde 2018 si solo 4 años en hacer todo esto y realmente creo que fue o sea muy poquito tiempo para hacer toda esa obra de arte solo entonces bien yo creo que estaba súper apurado pues para hacer la escultura pero también o sea estaba muy apurado para hacer la escultura que era lo que quería hacer la sepultura de julio 2 pero no hizo un mal trabajo con el techo o sea realmente se hizo una obra maestra entonces se me hizo a pesar de su carácter mal emulado que era yo creo por mucho de su familia que pensaban que los artistas no eran buenos y todo eso se me hace que era más por ahí ya entrando a la psicología de Miguel Ángel y bueno ahora nos vamos por el detalle han visto esta imagen una pausa si ve que que tomo mi café esta imagen es ultra polémica si la habían visto y no sabían dónde estaba bueno está en el techo gigantesco de la capilla de Cristina ¿quién conoce esto? estoy hablando súper rápido pero es que mucha información que no quiero este tomarles más tiempo del debido muy bien ahora esta imagen es muy 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 polémica por muchas conspiraciones y estudios este que le han hecho esta imagen que dicen que por ejemplo bueno esta imagen es la creación de Adán y este pues esta imagen aquí vemos Adán sentado y del otro lado vemos a Dios una de las cosas importantes de esta imagen es que anteriormente a Dios no lo habían puesto como una persona así tal cual siempre ponían una mano luz y cosas más abstractas pero Miguel Ángel fue el primero en que pintó a Dios completamente entonces esta para él era la representación de Dios ahora hay muchas este polémicas ahí porque esta imagen o sea si ustedes ven donde está Dios parece un cerebro y entonces empezaron a estudiar las partes de nuestro cerebro con esta imagen y literalmente coincide perfectamente donde está Dios es donde está el limbic brain que es como que donde guardas tu la parte límbica es donde guardas tus sentimientos lo más abstracto y luego lo otro y no sé qué tantos estudios empezaban a hacer y pues por eso estaban asombrados o sea realmente encaja perfecto en la anatomía en la construcción de un cerebro humano entonces si estaban muy asombrados de por qué lo hizo así entonces pues hay otras teorías más adelante no tienen nada que ver con arte pero tienen que ver con este tipo de estudios de neurociencia y todo eso y pues de ahí empezaron a sacar que a lo mejor anteriormente tenían más información de la que tenemos ahorita pero bueno esa es otra historia total que habían muchas conspiraciones aquí en la parte artística lo que asombró es como les comentaba que pintó a Dios como un ser humano completo y esa era la representación de Dios barba blanca quienes entonces pues todo al lado de la barba y blanca quería decir sabiduría y blanca pues la edad que también te daba pues más sabiduría experiencia y respeto y Adán también lo que les asombró es las proporciones de Adán o sea realmente se ve como un cuerpo humano bastante ejercitado mencionan los historiadores de arte pero realmente las proporciones del cuerpo que utilizó Miguel Ángel pues si fueron impresionantes y sobre todo por los movimientos de realmente te da la sensación de que va volando Dios y que Adán está ahí pero bueno esta es otra obra que es la del pecado ahí yo tengo una duda este o un comentario van si ustedes ven de la parte izquierda este pues están agarrando la manzana la serpiente es una serpiente humanoide y luego posteriormente pues son desterrados de paraísos que están acá ahí yo diría si yo fuera una crítica del arte del renacimiento de aquella época diría pues tienen muy buenas proporciones para los hombres pero las mujeres también tienen proporciones que parecen hombres o sea realmente esta se supone que se va la de acá de este lado o sea si ven es la misma que de acá entonces ahí las proporciones como que no le salieron muy bien o sea creo que los que sí pintaban muy bien tanto hombres y mujeres no pintaban esculpían eran los griegos y los romanos en aquella época en Antigua Grecia y Roma y aquí creo que en mi observación muy personal está medio desproporcionada la mujer cuando la pinta desnuda cuando la pinta con ropa que ahorita les voy a enseñar pues así está muy bien o hacían mucho ejercicio en esa época iban al crossfit bueno aquí está el dibujo de esta que esta es Sibila Livica y aquí estamos viendo pues una mujer que sí se ve improporcionada pero sí ven que resalta bastante los músculos o sea realmente hacía a gente muy 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 musculosa y pues obviamente cuando hablabas del feminismo la complexión de una mujer pues tiende a ser más suave tiende a tener menos músculos a un hombre entonces este es uno de los detalles que yo observé que el pintar a las mujeres muy fuertes pero a lo mejor iban como les decía mucho al crossfit o hacían mucho ejercicio y sí estaban así pero según los otros cuadros y eso pues no eran mujeres normales y bueno aquí está otra que es aquí esta es una de mis favoritas se me hace una obra muy 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 bonita o sea ella en específico se llama Sibila es una Sibila y es delfica y esta vean la expresión de la cara o sea se me hace los colores la posición o sea realmente de las que ha pintado esta también me gusta mucho pero esta es mi favorita la verdad es que la pinto muy 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 bonita este bueno antes de seguir para los que estén interesados en este libro que digo voy a ver si se los puedo conseguir en algún lado en internet todas estas fotos que les estoy enseñando ahí vienen en el libro vean pero la verdad es que encuentran muchísimo más fotos en el libro vean aquí decían antes a Dios lo representaba nada más así pero él hizo todo completo este todo lo que les estoy comentando viene de este libro o sea vienen aquí también las imágenes y son súper más nítidas la verdad es que me la pasé leyendo ayer todo esto lo empecé así estudiar y todo este y se me hace impresionante o sea las imágenes están súper bonitas este pues si te da una noción más que en internet en internet obviamente no viene en mira esto es lo que les comento de ella me encantó o sea y aquí aquí tú puedes ver el detalle de la imagen y de todo entonces está precioso el libro pero bueno continuemos aquí les enseño otro detalle bueno se ve un poquito borroso pero simplemente quiero resaltar la expresión de las caras estamos hablando de 40 metros pintados y vean aún así las sombras la expresión la complexión todo o sea yo estoy impresionada o sea yo estoy impresionada con esta obra de arte el tiempo en que la hizo como la hizo ni siquiera era pintor o sea no y bueno en esta que era esta es la creación de este el sol y las plantas que era una de las que les comenté que iban como que la historia de génesis y en esta vean lo que no entiendo es lo de la parte izquierda quién es y por qué está descubierto su su trasero digo que tienen mucho sentido ah y ahorita les voy a comentar algo de los desnudos que al último ya no les gustó no de la no de la del techo no de la bóveda pero sí de otro pedazo que ahorita les voy a decir déjame ver si lo encuentro estuve estudiando este vaya por qué por qué está así pero no no encontré digo si alguien sabe esta persona de aquí quién es por qué está huyendo y por qué está descubierto de ahí pero bueno lo importante es voy a seguir investigando y si lo encuentro lo voy a poner en los comentarios en el IGTV porque sí me dio mucha curiosidad digo hacía todo con significado pero no encontré ese en específico y sí me llama mucho la atención pero bueno lo voy a seguir buscando y si lo encuentro lo pongo en los comentarios cuando lo guardo en el IGTV pero lo que quería comentar era la expresión o sea este es Dios y creando la expresión o sea vean el seño fruncido todas las características las sombras la barba o sea realmente se puso a hacer su tarea de una manera extraordinaria yo creo que Miguel Ángel no se imaginaba que iba a ser reconocido a nivel mundial de la historia en todas las épocas por esta obra pero la hizo muy bien y bueno aquí nada más les pongo un ejemplo de la reconstrucción después de la reconstrucción o de la restauración de la bóveda de la capilla sextina este es el antes y después entonces sí pues le recobraron los colores estos eran los colores originales y obviamente con el tiempo se deterioran y queda como el de la izquierda pero realmente debería ser como el de la derecha y bueno para finalizar con para finalizar no tanto final porque me voy a tardar un poquito este pues entrega Miguel Ángel su obra maestra a ver aquí está este es un pedazo y este es el otro entrega Miguel Ángel su obra maestra de este la bóveda o sea la regaña de y entre ya caber vean lo que entregó o sea realmente estaba el Vaticano súper feliz con lo que habían hecho o sea realmente les gustó muchísimo y como retractaba relataba a Génesis que era el primer capítulo de la biblia y ya le dieron chance de hacer la escultura que es la que les enseñé después se puso hacer la escultura donde iba a ser sepultado el Papa Julio II posteriormente no me les digo la fecha que esas sí se me van le encargan hacer el juicio universal y el Papa Clemente ya había muerto Julio II el Papa Clemente este séptimo y lo comenzó en 1536 se tardó 5 años y pues se entregó en 1541 este pero este fue un escándalo total bueno este es el juicio final uy no se ve tan completo bueno si ahí está completo si tú llegas a la capilla de Sistina ves el techo y ves pues todo lo de la bóveda este del juicio final está de un lado de un lado o sea es una pared está gigantesca también es de 13.7 metros por 12.20 metros o sea está gigantesca total que esto debería representar el juicio final o sea que ya es la regresa Dios a la salvación o bueno en este caso Jesús y obviamente este pues punish castiga a los de a los este sorry porque a veces se me va este con esto que hago en inglés y en español se me traban los verbos pero bueno empieza en la parte de abajo a poner el castigo que tendrían aquellos pecadores que no merecen ir al cielo y en la parte de arriba pues obviamente la salvación y todo eso pero si está muy intensa o sea si la vi en persona y y no o sea para mi gusto está muy aterradora o sea si el propósito es asustar a la gente para que se porte bien y que no quieran ser castigados por Dios en el juicio final pues creo que cumple su cometido porque si está muy intensa que también esto cuando la vieron este si les sorprendió mucho una de las cosas que les sorprendió cuando terminaron esto ahorita les voy a enseñar algunos close ups una de las cosas que les sorprendió cuando terminaron esto es que había mucha gente desnuda si ustedes ven en la parte del centro está Jesús con María y tienen unos pañuelos Jesús cubriendo pues partes íntimas ahora esto originalmente no era así ustedes van a ver ahorita que les pongan zooms a muchos personajes con estas tipo como les decían pañales pero son como pues pedazos de tela de seda este más o menos así y pues cubren sus partes esto no era originalmente así o sea Miguel Ángel pintó muchos desnudos como que estaba medio enojado cuando hizo esta obra no sé si no la quería hacer y también lo volvieron obligado pero bueno entonces sí está muy intensa desde lo que están haciendo hasta que tenía muchos desnudos y los desnudos los disimularon les digo con estas ropaje pero no lo hizo Miguel Ángel lo hizo otro artista Daniel Daniele da Volterra y bueno aquí les voy a enseñar esta es María con Jesús esta es la parte que les digo que está muy intensa no sé si la logren ver pero hay mucha gente así muriéndose y como demonios llevándose a gente y vean allá arriba hay como que una piel colgada o sea está muy intensa o sea está o sea si es el castigo divino si está bastante fuerte y bueno esta es la representación de los ángeles con trompeta ya ves que en una parte de la biblia dice que cuando vaya a ser el video final me han escuchado las trompetas del cielo que son los ángeles tocando las trompetas entonces este es uno el verde que está de la parte izquierda los ojos se le ven súper intensos o sea no sé me encanta la bóveda la que les acabo de enseñar es tan específico se me hace que es una obra de arte pero en cuestión de lo que pinto no soy muy fan me quedo con el techo vean abajo el demonio así todo pintado y pues realmente creo que si pudiera ser una manera bastante interesante de representar el cuise final o sea porque realmente todo lo que pintó lo dice en la biblia o sea que serán castigados los que no hayan hecho esto y o sea que no se hayan portado bien que hayan adorado a dios y los demás serán salvados y pues obviamente toda la pintura está muy bien hecha este cubrieron a los desnudos porque no les gustó pero también se les hizo muy intenso pero les preocupaban más los desnudos entonces nada más lo estaban considerando quitar pero no lo quitaron nada más pusieron el ropaje a estas personas que estaban desnudas y pues bueno aquí finalizo la sesión número 6 de historia del arte la parte 3 del renacimiento con un poquito de la historia de Miguel Ángel obviamente hay muchísimas más cosas pero esto fue de la manera más resumida para que ustedes sepan quién fue Miguel Ángel por qué fue tan asombroso qué esculturas y pinturas hizo o sea realmente mis obras favoritas son obviamente La Bóveda que es el techo de la Capilla Sixtina en todo su esplendor El David y esta que es La Piedad son mis 3 obras favoritas de él o sea realmente este pues sí estaba bastante interesante toda su historia creo que es un artista realmente nato o sea que nació para ser un artista porque era muy buen escultor y muy buen pintor o sea realmente él no quería ser pintor imagínense una persona que no quiere ser pintor que regañadientes hizo este techo es porque ya traía un don o sea lo hizo simplemente para poder hacer una escultura y lo hace con toda la mano literalmente solito sin ayuda en un techo 40 metros o sea no 40 metros de pintura es increíble lo que hizo Miguel Ángel y debería ser recordado por eso y obviamente yo creo que tenía ese carácter por todo lo que tuvo que pasar hay otras historias y otros mitos de que Miguel Ángel este tenía ahí problemas este amorosos y de todo pero eso ya es otra historia este y pues bueno esto era lo que les quería compartir de Miguel Ángel por mi parte es todo no sé si tengan alguna pregunta algún comentario que quieran hacer les comento en lo que ponen los comentarios porque están los comentarios los veo de mucho después para recordarles que todos los domingos a las 10 de la mañana estoy haciendo estas sesiones de historia del arte el próximo domingo vamos a hablar de Leonardo da Vinci ahí sí yo creo que me va a tardar más de una hora vamos a ver parte 1 y parte 2 de Leonardo da Vinci me encanta me gustaría incluir las partes también de ingeniería hay un libro que compramos en Florencia pero no lo tengo aquí de sus inventos pero voy a ver si me pueden mandar algunas fotos este bueno en la próxima vamos a hablar de Leonardo da Vinci y luego en el que sí vamos a hablar de lo último del renacimiento y del renacimiento en Venecia voy a ver si lo junto con uno pero creo que es suficiente el renacimiento en Venecia tuvo una presencia muy importante posteriormente les voy a decir los otros tres sigue el manerismo el periodo de oro del pueblo Dutch se me fue Holanda y el movimiento barroco y rococo entonces son más adelante entonces lo que sigue es Leonardo da Vinci ¿cuál era su relación de Miguel Ángel con el papa en esos tiempos? ¿es cierto que había una relación odio-amor? yo creo que no hay información que me pueda corroborar 100% de lo que me acabas de decir pero sí hay pues a todo lo que comentan en la historia es que sí era como que se peleaban un montón sobre todo Miguel Ángel con la iglesia porque Miguel Ángel tenía un carácter muy muy intenso y pues dicen se le veía peleando pero al final pues sí les gustaba su obra de arte entonces todos modos lo contrataban ahora hay muchos mitos también de Miguel Ángel en cuestión amorosa porque pues en ese entonces ya ven que la homosexualidad pues no era muy bien aceptada entonces hay mitos de que pues él nunca tuvo como que una relación fija y uno de los mitos era porque estaba tan enamorado del arte que solo se quedó con el arte y el otro es que era homosexual y obviamente esto no lo iba a decir porque pues era un pecado mortal y pues trabajaba para la iglesia entonces era visto muy muy malo entonces no saben cuál fue la una o la otra pero este sí se comenta que Miguel Ángel vivía reprimido vivía enojado y tenía pues un carácter bastante fuerte pero yo creo que era a la defensiva o sea realmente creo que era una persona que vivía a la defensiva para poder hacer su arte y para poder ir en contra hasta de su familia porque pues ellos no consideraban que el arte fuera digno lo cual yo creo que ahorita o sea donde quiera que estén van a decir vaya estamos equivocados porque esta persona es recordada a través y será recordada a través de los siglos de los siglos y pues los padres no o sea realmente Miguel Ángel fue y trascendió a través de su arte y pues es puedes trascender no importa la la vocación simplemente que lo hagas pues con pasión y creo que regañadientes lo hizo como quiera con pasión este techo porque no puedes hacer este techo si no eres este apasionado de lo que haces pero bueno pues muchas gracias se me acabó el tiempo este muchas gracias por estar conectados aquí este muchas gracias por compartir conmigo espero que les haya gustado la historia de Miguel Ángel a mi me encanta y pues les compartí un resumen muy general de Miguel Ángel pero ya si quieren investigar más pues hay muchísimos libros de él voy a ver si les encuentro alguno que me guste este y se los recomiendo y pues bueno en cuanto a la pregunta de la cámara ahorita las pongo en las Insta Stories porque ya me van a sacar aquí de de live ahorita las pongo en las Insta Stories para comentarles de las cámaras que recomiendo que yo tengo experiencia usándolas y que sé que que funcionan y que me gustan mucho dependiendo de si van a hacer retratos deportes o vaya dependiendo de lo que vayan a hacer el tipo de fotografía y pues bueno nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana para hablar del magnífico Leonardo Da Vinci me encanta y pues bueno nos vemos que tengan excelente dominguito tómense su cafecito si no se lo han tomado y desayunen rico acá ya llegó la barbacoa entonces me voy a ir a comer bye un saludo